¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya no estás chingando, ¿no? Señor de Maduro, estoy diciendo, pero tú bien, ¿eh? Espero que entiendas que nuestro hermanito no fue personal. Fue solo business. Business. Créeme, ese güey casi te mato una vez. Vámonos de aquí, mejor. Pues entonces llámalo a tus jefes. Y no digas pendejadas. Si hubiéramos teído la pistola, no nos hubieran humillado de esa manera. Ya no quiero estar contigo. No tienes miedo de morir. Si tenemos una vida, tenemos una muerte. Y eso es lo único seguro que tenemos tú y yo, pendejo. Las únicas botellas por las que vale la pena pelear son aquellas que te llevan a realizar tus sueños. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!